Estos son los nuevos libros que se usarán en el nuevo ciclo lectivo en el régimen de la sierra y Amazonía. Este es el texto de inglés. Inglés para este ciclo lectivo será obligatorio, una materia obligatoria, para a partir del segundo curso de educación general básica. Estas son algunas características que tienen este nuevo texto para el aprendizaje de este idioma extranjero. También tenemos el libro de matemáticas, con algunos ejercicios prácticos para la enseñanza de esta materia. Acá tenemos el que se usará para lengua y literatura en el segundo grado. Igual con unos ejercicios prácticos para la enseñanza de esta materia.